En el último vídeo hicimos una prueba de autonomía de este Model E tracción trasera. Consumimos su batería del 100% al 0%, si no lo has visto te dejo por aquí una tarjeta. Vimos cómo va en carretera y ahora toca el momento de cargarlo. Hemos llegado al supercargador con el 0% y vamos a ver su potencia de carga en tanto en cargadores V2 como en V3. Vamos a hablar también de la potencia del motor, cómo responde y cómo se comporta el Tesla más barato que hay ahora mismo en el mercado. Tracción trasera o propulsión trasera como dicen los ilustrados. 0% de carga, las 3 y 11 y empezamos. Llevamos 2 minutos en el supercargador, son las 3 y 13, no hay trampa ni cartón. En 2 minutos ha cargado el 10% de la batería. Empieza a 170 kW, enseguida baja a 150 kW, muy rápido. Son las 3 y 17, llevamos 6 minutos en el cargador, la potencia de carga 125 kW y hemos conseguido cargar en 6 minutos el 23% de la batería. Importante llegar al supercargador con la batería calentada, de eso se encarga el Tesla automáticamente. 3 y 20, llevamos 9 minutos supercargando, la potencia de carga ha bajado a 116 kW, según se va llenando la potencia baja. Y en tan solo 9 minutos hemos llegado al 34% de la batería. 3 y 26, 53% de la batería. Hemos llenado la mitad de la batería en 15 minutos. La potencia de carga ha bajado a los 95 kW, pero sigue cargando muy muy deprisa, 660 km por hora. La potencia de carga para ese porcentaje es muy alta. 3 y media. Llevamos 19 minutos cargando y hemos conseguido cargar el 62% de la batería. La potencia de carga sigue alta, 81 kW, 19 minutos 62% de la batería, el equivalente a 260 km. Muy rápido. Ya hemos llegado al 80% de la batería, desde el 0%. Son las 3 y 39, sin trampas ni cartón, en 29 minutos ha cargado 48 kW hora la batería. Es muy rápido y mantiene potencias de carga de 53 kW. ¿Qué os parece? ¿Es mucho? 29 minutos el 80% de la batería. ¿Es suficiente para ti? De cargador en cargador te serviría. La prueba que hemos hecho ha sido en un V3, que sabéis que carga a 250 kW de potencia. Ahora vamos a hacer la misma prueba en un V2. El V2 es el supercargador más extendido en España. Carga hasta 150 kW y llegamos con un 10% de batería. Es lo normal, llegar a un supercargador entre el 5 y el 10%. Potencia de carga de 150 kW, que es el máximo que nos da el supercargador. Empieza cargando deprisa. Han pasado 3 minutos. Son las 3 y 25. Tenéis las horas siempre puestas para que veáis que no hay manipulación de ningún tipo. En tan solo 3 minutos ha cargado del 10 al 22%, un 12%. En tan solo 3 minutos. Potencia de carga 140 kW y ahí se mantiene bastante rato. Hemos llegado al 30% de la batería en tan solo 6 minutos. Hemos cargado un 20% del 10 al 30. La potencia de carga sigue en 128 kW. Es una potencia de carga alta para llevar ya un 30%. No está nada mal. No está nada mal. No es un long range, pero no está nada mal. 40% cargado. En tan solo 9 minutos hemos cargado un 30%. La potencia de carga sigue en 120 kW, sigue alta. A más de uno con model S ahora mismo le tiene que estar dando un vuelco al corazón de ver lo rápido que este mini Tesla es capaz de cargar. 40% cargado en 12 minutos. Seguimos con potencias superiores a los 100 kW de carga. En fin, sigue rápido, mantiene alto y apenas se nota la diferencia entre V2 y V3 porque tan solo en 12 minutos hemos llegado al 50%. 60%. Hemos cargado el 50% de la batería en 16 minutos. 50% de la batería en 16 minutos. Esa es la media que tarda un coche de combustión en repostar. Y aquí se ha repostado el 50% de la batería. Y seguimos cerca de los 100 kW. Llegamos al 70%, la potencia de carga empieza a bajar. Sabéis que la potencia de carga es más lenta cuando la batería está más llena. Pero en tan solo 20 minutos hemos cargado un 60% de la batería. Seguimos a potencias de 75 kW. 80% de la batería, hemos cargado el 70% en tan solo 26 minutos. Potencias de carga bajan ya para proteger la batería. Estamos entre 50 y 60 kW, rondando el 80%. Siguen siendo potencias muy altas. Y llegamos al 90%, que es lo normal que este coche debería de cargar en un supercargador. La parte final, ese 10%, no es recomendable cargarla. En tan solo 34 minutos hemos llegado al 90% de la batería, cargando 49 kWh. Si ves la comparación, V2, V3, apenas hay diferencia. Este coche, la potencia máxima de carga es de 170 kW. No aprovecha los supercargadores V3. A pesar de ello, la diferencia entre cargar en V2 y en V3 es muy pequeña. En apenas 30 minutos puedes cargar el 80% de la batería y continuar tu camino. En ambos casos se ha cargado entre 48 y 49 kWh en tan solo 30 minutos. Es más que suficiente. ¿Tú qué opinas? Vamos a probar el motor. Vamos a ver cómo se comporta un poquito. Vamos a ver si balancean y sujetan los asientos. En fin, el motor. El motor es el de 220 kW. En teoría debería dar sobre los 300 kW. Depende de la potencia, la carga que tenga la batería y demás. Pero no debe ser un coche perezoso. Vamos a ver. Bueno, a ver. No es un non-range, no es un performance, obviamente. Aceleración estándar, dirección estándar. Vamos a ver. No hay nadie por aquí. Los primeros de 0 a 30 el coche... Ándalo justo. A ver, ándalo justo. Estamos acostumbrados a Tesla. La aceleración que tiene este coche puede ser... No sé, similar a un Golf GTI. Pero cuando pasa de 60 sí que empuja. Es el primer trocito el que está como más capadito. Pero acciones 6,9 parece. El coche tiene muchísimo aplomo. La suspensión nueva no le hace para nada balancear. Pero para nada, va muy bien. No sé si la suspensión nueva la han diseñado los alemanes, los chinos o quién. Se empezó a usar en Alemania. Pero para este coche con lo que pesa. Lo alto que es. Uf, va muy plantado, muy plantado. Y a partir de 40, 50 el coche sí que empuja. Coche mola. Porque sí mola. Mola muchísimo. Sobra motor. O sea, si vienes de un coche de combustión te sobra motor por todos los lados. Porque esto anda muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sorprendido gratamente. Bien. Al que no sorprenderá nunca será a un teslero que haya tenido otro Tesla. Y los primeros 30 metros, 40 metros, del 0 a 100, ahí está muy perezoso. Y ahí ya empieza a empujar. Oye, pues muy bien. Me gusta el motor. En conclusión. Un coche grande, eléctrico, que no balancea, que tiene buena autonomía, que tiene un precio contenido. Un coche que va suave, que ni siquiera hay lista de espera para comprarlo. Es un coche que está bien fabricado, con la última tecnología. Anda bien. Gasta poco. Hemos visto en la prueba que gasta mucho, pero a velocidades más contenidas o su uso en ciudad puede multiplicarse la autonomía un montón. Una conducción tipo taxi, como decimos nosotros, yo creo que puede llegar a los 450 kilómetros en ciudad sin problema, haciendo ciudad y perímetro. La autonomía es muy, muy buena, carga muy rápido. Lo hemos visto en la prueba. En apenas 30 minutos ha cargado el 80% de la batería. No sé, ¿qué opináis? No todo es bueno, lo malo. Hasta que arreglen el tema de los sensores, vamos a ciegas. No hay sensores, no puedo aparcar, no veo las distancias a las que estoy, solamente con la cámara trasera. Gran fallo de Tesla, no activarlo antes de lanzar este modelo. La suspensión mejorada, la tapa del maletero mejorada. No sé, este coche ha traído muchas cosas nuevas. En los próximos vídeos vamos a ver ya mi coche. Mi coche es exterior blanco, interior blanco. Vamos a ponerle un montón de chuches, lo vamos a maquiar un poquito con poco dinero. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a dar consejos para cuidar estas baterías del FP, que funcionan diferentes de las clásicas de iones de litio. ¿Qué opináis? ¿Tenéis dudas? Dejadnos en nuestros comentarios, podéis escribirme un email si queréis. Y por supuesto, nuestro canal de Telegram del Model Y, que está que explota. Montones de información, toda la gente contando sus experiencias. Y por supuesto, si quieres ver vídeos hechos por gente que conoce el mundo eléctrico, no dudes en suscribirte. Nos vemos pronto. Hasta luego.